Señoras y señores, ahora nos vamos a la clínica Jesús del Norte. Una clínica acreditada por la Joint Commission International en Seguridad, Calidad de Atención. Al paciente son muy meticulosos para este cuidado. Está ubicada en el Distrito de Independencia. A su disposición, 24 horas, un staff de médicos reconocidos con especialistas de la mano de la tecnología médica. Realmente conocer Jesús del Norte se van a quedar impresionados por la calidad que tiene la clínica y los médicos del primer nivel. Ya sabes, ofrecen todo tipo de diagnósticos, una infraestructura adecuada, ofrecen diagnósticos confiables. Brindan una atención realmente cálida, hospitalaria, te tratan como amigo, como que lo hubieras conocido mucho tiempo al paciente. Ese es el trato de la clínica Jesús del Norte. Cuenta con más de 40 especialidades médicas. Las citas y los informes aparecen en pantalla. Hay una directora, Carmen Huerta. Felicitaciones Carmencita, no es porque seas mi esposa, lógicamente, sino es porque realmente como directora es a uno. Carmencita Huerta, te mando un beso grande y queremos que conozcan ustedes las instalaciones y los médicos del primer nivel de Jesús del Norte. Adelante, Teip. El día de hoy hemos venido a conocer la clínica Jesús del Norte. La clínica más moderna y más grande del norte de Lima, donde el paciente es lo más importante. Acompáñenme. Doctora, ¿cuáles son los objetivos de la clínica Jesús del Norte? Bueno, primero, lograr la satisfacción de nuestros clientes, tanto internos como externos. Conformar parte nosotros de una red privada más grande que tenemos en el país. Nosotros, como parte del Complejo Hospitalario San Pablo, nos queremos conservar en esa línea, apoyado, obviamente, de un staff médico altamente calificado, la tecnología de punta, y también, ¿por qué no?, lograr la satisfacción y confianza de nuestros usuarios y colaboradores. Nos encontramos con el doctor Cristian Galvez, encargado de emergencia de la clínica Jesús del Norte. Bueno, nosotros, en nuestra emergencia de la clínica Jesús del Norte, vemos una variedad de pacientes, desde casos muy complejos, que requieren una unidad de trauma shock, como en la cual nos encontramos, pacientes politraumatizados, pacientes con enfermedades graves, cardíacas, respiratorias, y para lo cual nuestra clínica cuenta, pues, con todos los elementos tecnológicos modernos a disposición de todas las personas que lo necesitan, ¿no? Al ser la clínica más importante del cono norte, me imagino que la cantidad de emergencias que reciben a diario también es elevada. Solemos recibir más de 150 pacientes por día, de los cuales, yo diría que un 5% son pacientes críticos, ¿no?, que requieren una unidad de cuidados críticos, una unidad de trauma shock para estabilización. Contamos con la más alta tecnología en lo que es equipamiento biomédico y somos los número uno en lo que es la zona norte de Lima, ¿no? Pertenecemos a un grupo sólido, como es el Grupo San Pablo, que está comprometido con la salud de la población. Tenemos una zona muy diferenciada para aquellos pacientes con sospechosos de enfermedades respiratorias y pacientes que no tienen sintomatología respiratoria, ¿no? ¿Qué responsabilidad es ser el encargado de la emergencia pediátrica? El tema de la atención de pediátricos de niños en general es que no solamente incluye la atención del niño, sino también de la madre, los padres en general y todos los familiares que están involucrados en su cuidado, ¿no? Desde el inicio, uno tiene que tener vocación. Y la otra parte es la capacitación, ¿no?, que es constante, ¿no?, que es continua, ¿no?, para aprender todo lo que día a día va surgiendo en el manejo de los pacientes pediátricos. Todas las historias están ingresadas en el sistema, no se usa papel. No, toda la historia clínica electrónica, la historia clínica, perdón, para la atención de los pacientes es electrónica, ¿no? Toda la atención que se realiza en un niño queda registrada en el sistema, ¿no?, tanto por el personal médico como por la enfermería que atiende al paciente. La clínica Jesús del Norte es una de las clínicas más grandes de Lima. Contamos con la implementación de última generación en cirugía laparoscópica, cirugía traumatológica, cirugía de todas las especialidades, ¿no? Contamos con tres salas de operaciones completamente implementadas. Y tenemos una cuarta sala en el cuarto piso donde es una sala inminentemente ginecológica. ¿Digamos que por lo grande que es la clínica muchas veces de emergencia pasan directamente a sala de operaciones? Por lo grande que es la clínica, por lo implementado que estamos, tenemos un flujo quirúrgico bastante ágil que permite que cuando un paciente llega a la emergencia con algún traumatismo o con alguna exigencia quirúrgica, sea de ginecología, sea de cirugía general, de traumatología, en pocas horas, con una alta implementación, podemos estar ingresando a la sala de operaciones. Contamos con cuidados intensivos de seis camas de pacientes no COVID. Nuestro esfuerzo actualmente va en atender principalmente los pacientes no COVID, que son los que se están incrementando últimamente, ¿no? Hay una demanda nacional muy grande de pacientes no COVID. Y tenemos un porcentaje de la clínica muy separada que vemos pacientes que son COVID positivos, ¿no? Nuestra meta es la máxima satisfacción de nuestros pacientes, con el trato amable, cálido y humano del paciente, cada paciente individualmente de acuerdo a su caso, ¿no? La clínica Jesús del Norte es una de las clínicas que pertenece al complejo hospitalario San Pablo y que cuenta con la acreditación a nivel internacional. Cuenta, pues, con tecnología de última generación, ¿no? ¿El avance de la ciencia ha ayudado mucho, digamos, en el área ginecológica? Sí, definitivamente. Uno de los puntos importantes en los cuales minimiza las cirugías abiertas es la laparoscopía, que es uno de los equipos que cuenta también la clínica acá, ¿no? Para resolver tumores ováricos y otras situaciones propias sin necesidad de una intervención abierta, ¿no? La recuperación, por supuesto, es mucho mejor, la estadía implica de menos tiempo y la calidad que se brinda y la calidez que se merecen todos los pacientes acá en la clínica está completamente brindada acá en este servicio. Bueno, esta es una habitación especialmente acondicionada para los pacientes operados que después de la sala de recuperación puedan ser conducidos a este ambiente el cual tiene todas las características técnicas clínicas que requiere ese tipo de pacientes. La cama clínica tiene un botón de activación de emergencia en caso necesario tiene una toma de oxígeno y una toma de aspiración para posibles aspiraciones de secreciones de los pacientes operados asimismo cuenta con una antesala y todos los dispositivos necesarios para que el paciente pueda estar cómoda y confortablemente en su periodo posoperatorio. Estas habitaciones han sido rehechas en base a experiencias en el extranjero. Así es, nosotros tenemos la certificación del JCI y de acuerdo a esos parámetros nos exigen ciertos estándares que lo cumplimos plenamente. Nosotros apostamos por que la experiencia posoperatoria de cada paciente que ha sido atendido en sala de operaciones sea la más liviana y la más confortable posible dentro de los días de su recuperación. Soy líder de calidad de la Clínica Jesús del Norte en el área hospitalaria. Básicamente mi trabajo es asegurarme que se cumpla todo el proceso hospitalario del paciente de acuerdo a todos los lineamientos de clínica. ¿Y en qué cosa hice esto? Es básicamente que el paciente dentro de una situación tan difícil pueda sentirse por lo menos cómodo. La Clínica Jesús del Norte es una de las clínicas privadas más grandes que tiene este sector. Y de hecho ofrecemos todo tipo de servicios médicos con un staff altamente calificado. Nosotros logramos integrar a nuestro staff teniendo comunicación siempre con nuestros profesionales de salud. Y logramos reuniones periódicas en las que nos inyectamos mutuamente mucho incentivo. Han logrado una certificación muy importante. Cuénteme qué tan difícil ha sido y qué tan importante es lograr esta certificación. Bueno, definitivamente JCI es una certificación internacional de calidad y seguridad de atención para nuestros pacientes que nos permiten a nosotros tener como objetivo darles la atención de nuestros pacientes de manera segura con calidad de atención que es lo que nosotros más fomentamos. De hecho, ahorita nosotros estamos atendiendo de manera muy satisfactoria a cada uno de nuestros pacientes y tratando de recuperar a nuestros pacientes que teníamos antes de esta emergencia sanitaria. Y eso es lo que yo le ofrezco. Una clínica segura. Nuestros pacientes pueden sentirse totalmente seguros y confiados de que van a lograr su pronta recuperación ya sea por una patología simple o por una patología altamente compleja. Y vivir una experiencia de calidad dentro de las instalaciones de la Clínica Jesús del Norte. ¡Gracias!